El día de hoy comenzamos con el séptimo desalojo dentro del marco del foco investigativo de tomas irregulares y loteos, con el cual junto al Ceremi y todos los estamentos públicos, PDI, carabineros, coordinados y obviamente con el Ceremi Bienes Nacional, el desalojo de parte del Cerro Chuño, estos son los sectores de diferentes pasajes donde incluso han habido delitos de homicidio en la ciudad de Arica, con el objeto de comenzar el desalojo de estos sectores para poder otorgar una sensación de seguridad más clara a la gente de Arica. Sentaron durante el año pasado diversas denuncias y por eso se comenzaron los desalojos en los diversos sectores y terrenos de bienes nacionales y dentro de esto estaba el Cerro Chuño, el cual atendió la peligrosidad y todo lo que implicaba el Cerro Chuño, se tuvo que coordinar con todos los estamentos que correspondían. Acá son aparentemente, de acuerdo a lo que se ha podido catastrar, atendió el terreno, son 146 lotes y aproximadamente hay 100 familias que serían las que se desalojarían. ¿Qué tipo de delitos han involucrado esta noche que han podido detectar? Homicidios, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. Todos los terrenos, digamos la usurpación, serían todos los terrenos que hoy día se está realizando el desalojo que corresponde a lo que es bienes nacionales. Lo que ellos cuestionan es la notificación y que realmente ya con las reformas que se hicieron en la ley de la usurpación no es necesaria la notificación que ellos piden como una notificación judicial o por escrito. Eso es lo que ellos piden. El problema con lo que se otorgó con la ley, nosotros estamos facultados, tanto el Ceremi también con sus fiscalizadores como el Ministerio Público, de concurrir incluso en flagrancia. Obviamente, como el Cerro Chuño, de la extensión que tiene, no vinimos en flagrancia, se le está notificando y dando un plazo de entre 24 y 48 horas para que ellos puedan sacar todas sus pertenencias. Más de la mitad de la gente sabe y está de acuerdo solamente a pedir un plazo y se les ha señalado que tienen entre 24 y 48 horas y con eso ya han comenzado incluso a sacar todas sus especies de los terrenos. Es un grupo minoritario el que está, digamos, protestando al respecto. La diferencia solamente es la oposición de las personas porque todos saben el desalojo, todos saben que están haciendo una toma. Incluso acá es más peligroso que en otros terrenos, también se les ha dicho por los polimetales. También se lo ha mencionado el INDH y la Defensoría de la Niñez que concurrieron, que es más peligroso que estén aquí, a que salgan. Por lo tanto, ellos también están de acuerdo con el desalojo, por el beneficio de los niños y de las familias que están acá. Pero solamente eso es la oposición de algunas personas al desalojo.